Claro que sí, Hugo, seguimos informando, una persona falleció en la plaza 24 de mayo en el centro de Quito. Se presume que el hombre habría muerto por asfixia. La madre del obsiso solicitó a las autoridades investigar el hecho. Tendido sobre el frío piso de la noche y a un costado de una banca de donde habría caído, son las versiones que se escuchaban silenciosamente entre las personas que rumoraban el suceso. Sin embargo, un policía señaló que presuntamente el deceso del hombre de 39 años fue a causa de una asfixia. A lo que avanzó, las unidades de la Cruz Roja manifestaron que el señor había muerto posiblemente por un paro cardiorrespiratorio, posiblemente asfixia. César Chunga se llamaba el infortunado hombre que se dedicaba a la venta de cilis y la pintura en el centro histórico de Quito. Este obrero de la construcción en esta ocasión no alcanzó a despedirse de su madre, quien al enterarse de la misteriosa muerte exigió que el penoso hecho se aclare, ya que la incertidumbre por descubrir la verdadera causa es incierta. Añadió que su hijo ayudaba a mantener a sus deudos más cercanos. Seguieron a justicia, señor, porque matan a mi hijo, mi hijo estaba sano, no era enfermo, nada de corazón, nada, no tenía. Personal de la Dirección Especializada de los Delitos contra la Vida, Dina Sed, colaboraron con el levantamiento del cadáver, y a quien posteriormente se le aplicará la autopsia para esclarecer este caso de muerte, que repentinamente alteró la tranquilidad de quienes transitaban por el bulevar de la Plaza 24 de Mayo, informó Santiago Landeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!